Se escuchamos muy cortada, Ema. Sí, muy cortada. Sí, muy cortada. Se le ha cortado definitivamente, Ema. ¿Norita, usted escucha? Sí, yo lo escucho perfecto. Bien. ¿Entonces la conexión de Ema, tal vez? Dijo que salía y entraba. No, se ha quedado ahí. Ahora va a volver a entrar. Sí. Bien. ¿Está Leandro por ahí? Leandro. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Algún otro propio que nos quedó sin saludar? ¿Rodri? ¿Está por ahí? Hola, Euclid. Hola, ¿cómo estás? Hola, Leandro. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Hola, Leandro. Hola, Leandro. Todo bien. Bueno, ahora sí, no sé si se escucha mejor o si de todo. Ahí está mejor. Bueno, salí y volví a entrar a ver si, no sé, vivo en plena ciudad de Mendoza, pero parece que es mala la señal de internet, no sé. Bueno, voy a comenzar con el power. Comenzar y hacer con el power más largo del planeta. No sé si pueden ver. Sí, ahí está. Bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, el power más largo del planeta anterior, así que ahora comenzaríamos con el proyecto, ya vimos bien el tema de los proyectos, ahora quedaría ok. Respecto al objeto de la demanda, lo que tenemos que decir es que también se encuentra previsto en el artículo 156 del código actual y estaba previsto en el artículo 165. En el código procesal de la nación se encuentra en el artículo 330 y la reacción es muy parecida de un código a otro. En este caso lo que se establece es que el objeto de la demanda es la designación precisa de lo que es la demanda con indicación del valor de lo reclamado o su apreciación que se tratara de bien. Autores como Lino Palacio hablan de que el objeto de la demanda es el bien de la vida, pero un bien de la vida que no debe entenderse en un sentido civilístico, aquel que estudiamos en privado 1, privado 2, sino que es algo mucho más amplio. No es solamente una cosa en sentido jurídico, sino que también puede ser un estado jurídico, como sería el caso de solicitar el divorcio o una acción de filiación. Un derecho determinado, como sería el caso de la acción reivindicatoria. Y una suma determinada de dinero puede también ser parte de este objeto de la demanda. ¿Qué es lo importante también de este objeto? Que tiene que ser detallado de manera precisa dentro de nuestra reacción de demanda. Es decir, que sea clara y que se entienda cuál es el objetivo o el objeto que yo quiero lograr. ¿Sí? El objeto de la demanda también determina la tasa de justicia, el derecho fijo y los aportes de caja forense. Esto ya lo analizamos la clase pasada. Y, lógicamente, también determina la competencia por materia. Es decir, cuándo va a haber competencia en el ámbito de familia, cuándo va a haber competencia en el ámbito civil o de justicia de paz. Y también la competencia por cuantía. ¿Sí? Eso creo que es lo más importante. Hay que tener en cuenta que en el objeto de la demanda también se pueden establecer intereses. ¿Sí? Cuando se traten de sumas de dinero. Y muchas veces, cuando no están determinados estos intereses, es decir, porque se tratan de obligaciones que son de naturaleza tácita. En esos casos, digamos, la interposición de nuestra demanda nos va a colocar en mora el demandado. Y en ese caso, los intereses no van a estar determinados porque no ha habido un vencimiento específico. Entonces, en ese caso y en otros casos donde el pago todavía no se ha producido, se coloca muchas veces en la redacción en lo que más o menos estime el juez. Entonces, de esta manera nos deja abierto el monto específico de nuestra demanda al momento de dictarse de sentencia. ¿Sí? Que, bueno, como saben o como deben saber, no es algo automático, sino que se dilata en el tiempo. Por lo cual, puede llegar a pasar que nosotros interpongamos una demanda ahora en agosto del 2020 y nuestra sentencia la tengamos en agosto del 2022. En este caso, se determina de esa manera. Bien. No sé más, Nora, si algo importante respecto al objeto de la demanda. Ahora, avanzaríamos ya con uno de los temas favoritos del doctor Rizzo Patrón, que es los hechos que están establecidos en nuestra demanda. Él, en las clases, los que han participado de las clases prácticas con él, saben que hace mucho hincapié en los aspectos relacionados con los hechos o la causa en que se funda nuestra demanda. Porque justamente de la reacción de estos hechos y, obviamente, de la presentación que tengamos de manera jurídica y de los aspectos relevantes en cuanto a la prueba, nos va a permitir determinar el contenido o el resultado de nuestros juicios. Entonces, determinar los hechos de manera clara y precisa es sumamente importante. ¿Sí? Bien. Nuestro código establece en el inciso 4 que los hechos en los que se funden deben ser explicados con claridad y precisión. También deberán indicárselos jurídicamente relevantes a los fines de la pretensión, conforme al derecho que se invoca. Cuando hablamos de cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes, en nuestro país existen dos grandes teorías. Una es la teoría de la individualización y otra es la teoría de la sustanciación. Esto lo pueden ver por Carlos Calvi y Lino Palacio, que ambos hablan específicamente de estas teorías. En el caso de la teoría de la individualización, determina que los hechos que se determinan o se establecen dentro del contenido de nuestra demanda, tienen que ser hechos que estén... Perdón, ¿cómo? Ah, bueno. Perdón, que justo debo a un cliente al estudio y parecería que es importante el tema. Bien. Respecto a los hechos, decimos que, bueno, estábamos hablando de las dos teorías. Dice, la teoría de la individualización, dice que no son todos los hechos, sino que solamente se deben determinar algunos de los hechos, y la teoría de la sustanciación determina que deben ser la redacción de nuestra demanda o los hechos lo más detallado posible, o sea, más o menos detallado conforme a lo que se está pretendiendo. Lo cierto es que en nuestro país la teoría que se sigue es la de la sustanciación, por lo cual la reacción de los hechos deben ser más o menos detallada y, obviamente, explicados con claridad y precisión. Bien, la pregunta que yo les hago es, ¿dónde creen o cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes? ¿Dónde están previstos o dónde los voy a encontrar yo como abogado cuando me pongo a redactar una demanda? ¿Qué les parece a usted? Se habilitan los micrófonos. Se los tengo que preguntar al cliente, o sea, tratar de razonar qué es lo que necesito preguntarle para que la demanda en la redacción de los hechos quede completa y se entienda. Sí, es cierto, pero muchas veces nos pasa que vienen los clientes y los atendemos durante una hora, 40 minutos, depende de cuánto pueda durar esa consulta, y nos cuentan un montón de cosas. Y dentro de ese montón de cosas hay hechos que son jurídicamente relevantes y otros que no son jurídicamente relevantes, como que ese día yo me levanté y fui y agarré el teléfono y mi mamá no me atendía, y cosas que uno no tienen que ver con la situación concreta en particular, sino que están, digamos, tal vez, si se quiere, dentro de un relato de una persona que no entiende de derecho. ¿Dónde creen ustedes que nosotros, como abogados, vamos a decir cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes? ¿En qué norma los voy a encontrar? En la norma que se estoy invocando, es un fundamento de la demanda. ¿En la norma sustancial? Exacto. En el derecho a desfondo o en la norma sustancial, donde yo ven esos hechos jurídicamente relevantes. Por lo cual, lógicamente, cuando yo voy a plantear una demanda, debo, lo aconsejable, es repasar aquellas cuestiones que son esenciales a la hora de determinar mi pretensión y que debo tenerlas bien planteadas a una, a un alieno, perdón. ¿Se quedó en silencio alguien que habló? ¿O yo estoy sin señal nuevamente? No, era un micrófono que estaba activado, pero ahí lo desactivaron. Ah, bueno. Fue como un sonido medio extraño, me asusté. Estaba con el power en toda la pantalla y dije, ay Dios mío, ¿qué pasó? Bueno, vuelvo al power. Determinando. Bien, la respuesta es justamente, están en la norma sustancial o en el derecho de fondo, estos hechos jurídicamente relevantes. Bueno, ¿cuáles son los hechos que debo probar? Bueno, básicamente son los hechos que hacen a mi pretensión, es decir, aquellos que van a hacer o garantizar mi derecho de defensa al momento de interponer la demanda, es decir, que van a garantizar el derecho que yo estoy invocando. Obviamente, estos hechos también van a marcar un límite en la disposición, digamos, o en lo que el juez va a sentenciar, porque justamente van a ser esos hechos los que el juez va a tener que analizar al momento de dictarse entre ellos. Y estos hechos también significan, si se quiere un, este, también, no sé si un límite, pero también tienen un significado importante en cuanto a la pretensión que establece el demandado o a la contestación específicamente demanda que implica o que coloca el demandado, porque justamente el demandado lo que tiene que hacer es reconocer o negar categóricamente estos hechos, ¿sí? Que una vez que los ha negado o los ha reconocido, pasarán a tener diferentes calidades estos hechos. Aquel hecho que ha sido negado por el demandado pasará a ser un hecho controvertido, por lo cual será objeto de análisis del juez en la sentencia aquel hecho que es de naturaleza controvertida. En cambio, aquel hecho que el demandado reconoce es un hecho que se encuentra admitido, por lo cual el juez al momento de sentenciar no deberá discutir, porque ambas partes están de acuerdo respecto a estos hechos, ¿sí? Bien, como un dato de color que me parece importante, este tema normalmente es pregunta de examen para que dos alumnos que les toque o no les toque, puede llegar a, digamos, a hacer hundir a un alumno. Así que tengan cuidado y utilicenlo como un salvavidas. Bien, ¿qué pasa con la prueba? ¿Qué es lo importante de terminar en la prueba? Que es establecida en el inciso 5, 6, 7 y 8, que básicamente... Profe, ¿podés poner el Power en modo presentación? ¿Ampliarlo? Sí. Gracias. Ahí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahora sí, gracias. De nada. Lo que pasa es que cuando salgo el Power para verlos a ustedes, se queda como en ese modo y pensé que había quedado en el modo presentación. Bien. Pasamos del tema de los hechos, estábamos en el tema de la prueba. Lo que tenemos que determinar en la prueba es que no se trata de un requisito sustancial de la demanda, sino más bien de admisibilidad de la prueba, dicen los autores. Por lo cual, esto tendrá que ver con la forma en que yo ofrezco mi prueba al momento de interponer la demanda. ¿Ustedes qué creen? ¿Podría existir una demanda sin prueba? Sí. Podría existir una demanda sin prueba. Y esta demanda tiene que ser admitida, obviamente, siempre que cumpla con todos los requisitos que ya estamos analizando, por lo cual hablamos de que la prueba en verdad tiene que ver con una cuestión de admisibilidad de edad. Bueno, este tema, digamos, todos los medios probatorios en general van a ser analizados en unidades posteriores, por lo cual vamos a tratar de avanzar. Simplemente, lo que tienen que saber, y que esto es muy importante, y que se diferencia del código anterior, es que la prueba debe ofrecerse en su totalidad al momento de interponer la demanda. Es decir, que yo debo acompañar todos mis instrumentos probatorios a aspectos de garantizar el derecho que yo estoy invocando. Hablamos tanto de prueba instrumental, como también prueba informativa, pericial, etcétera, y que también tiene que ver con diferentes, digamos, etapas que pueden existir dentro del periodo probatorio. Ustedes saben que existen grandes etapas. El periodo de ofrecimiento de la prueba se produce en esta etapa introductoria del proceso, ¿sí? Porque el periodo de admisión, ¿en qué momento se va a producir? ¿Cuándo se admite la prueba? ¿En la audiencia inicial? En la audiencia inicial. Bien. En la audiencia inicial, luego tenemos la etapa de sustanciación de la prueba, que ¿cuándo se produce? En el periodo probatorio. En el periodo probatorio, que va desde la audiencia inicial hasta el periodo que se determina antes de la audiencia final, de causa y de la prueba, y finalmente la etapa o el momento de evaluación de nuestra prueba, que ¿cuándo se produce? En la final. En la audiencia final, para los abogados y las partes en los alegatos y el juez, ¿cuándo va a valorar la prueba? En la sentencia. En la sentencia. En la sentencia. Bien. Estas pequeñas etapas que acabamos de repasar de la prueba también son muy importantes y determinantes para el examen final. Así que, bueno, para que lo recuerden. Y esto que también estaría dentro de la prueba, que es el tema de la prueba documental, ¿qué pasa con los documentos cuando no obran en su poder? Que es, básicamente, se debe indicar el lugar, la persona y el contenido de esa prueba que no obra en poder del actor, ¿sí? Eso es muy importante también, que lo manejen, digamos, qué pasa cuando la prueba está en poder del actor y qué pasa cuando la prueba no está en su poder y qué es lo que yo tengo que determinar. Que, básicamente, tiene una naturaleza muy importante respecto al contenido de nuestra prueba, que yo debo determinar cuál es el contenido de aquel documento que no está en mi poder, sino que obra en poder del demandado o de otra persona. Profe, ¿eso sería, por ejemplo, como cuando solicitan oficios, algún tipo de informe, por ejemplo, no sé, de la junta electoral o algo por el estilo? O sea, cuando la información está en, la maneja mejor alguien distinto a la parte del proceso. No. En este caso, estábamos hablando de prueba documental. La que vos haces referencia es la prueba que se denomina prueba informativa, que, básicamente, es la que también está determinada en el inciso 5 y en el inciso 7, que son los informes que provienen de organismos públicos o privados, que muchas veces pueden obrar en poder del actor, como, por ejemplo, un informe del registro de la propiedad, que yo automáticamente, como abogado, tengo un usuario, tengo una contraseña, y puedo bajar mi consulta respecto al, por ejemplo, en qué condiciones está ese inmueble, si existe una hipoteca, si la persona, también puedo verificar si una persona está inhibida, etcétera. Esos informes, puede ser que yo los tenga y los acompañe, o puede ser que yo los solicite. En cuyo caso, no estaríamos hablando de prueba documental en sentido técnico, sino de prueba informativa. ¿Sí? Que sería otra cosa. Cuando hablamos de prueba documental, hacemos referencia a los documentos que han sido escritos por las partes, o que son determinados para el proceso, y que, obviamente, yo tengo que indicar el lugar donde se encuentran, la persona, quién los tiene, y también el contenido del documento. Podría ser, por ejemplo, un contrato. Bien, genial, gracias, me quedó claro. Bien, y, bueno, importante esto, que es lo que dice el inciso 8, que ya lo vimos, que se tiene que ofrecer toda la prueba en nuestra demanda. Bien, otro de los aspectos determinantes dentro de nuestra demanda es el derecho. ¿Sí? Acá, en este punto, el artículo dice puntualmente, el derecho expuesto sucintamente, en caso de hacerse referencia a precedentes jurisprudenciales y o doctrina que hagan el objeto de la pretensión, deberá indicarse los datos que permita su contratación. Bien, acá aparece un principio, que es el principio de Yuranovicuria, que es, básicamente, que el juez conoce el derecho. Cuando hablamos que este derecho tiene que ser expuesto sucintamente, significa que lo tenemos que hacer referencia de manera resumida o abreviada. Sin embargo, a veces decir más es preferible que decir menos, por lo cual yo recomiendo, digamos, que independientemente de que yo pueda citar el artículo, muchas veces hacer referencia al contenido de este artículo o a la relación que yo estoy haciendo entre el hecho que invoco y el derecho que pretendo, es determinante a la hora de sentenciar. Por lo cual, no debe, digamos, no debe interpretarse de manera absoluta y abstracta del principio de Yuranovicuria, sino que también es importante dejarlo en claro a los jueces dónde está el derecho que se invoca y cuál es ese derecho, para justamente que entiendan el razonamiento que se expone en la demanda, ¿sí? Acá también esto se ha establecido en cuanto a los precedentes jurisprudenciales, porque muchas veces algunos abogados, de manera incorrecta o tal vez como una práctica errónea, citan y de la jurisprudencia de la Cámara Civil de Relaciones. Nunca indican cuál es el fado, qué es lo que dice ese fado y por qué se determina de esa manera. Entonces, por ahí, indicar de manera específica cuál es el antecedente jurisprudencial que yo estoy utilizando, es determinante porque también le permite al juez y a quienes forman parte, digamos, de la redacción de la sentencia, bueno, poder analizar esos precedentes jurisprudenciales y ver si realmente en los hechos y en el derecho se asemejan a lo que yo estoy reclamando, ¿sí? Bien. Y esto también tiene importancia porque el derecho le constituye un límite para el juez porque el juez no puede cambiar la naturaleza de nuestra acción. Por ejemplo, si yo inicio una acción real, no podrá cambiarla por una acción de naturaleza posesoria ni viceversa. Es decir, que implica un límite el derecho que yo estoy invocando, ¿sí? Bien. Y finalmente, el petitorio o petitum, que es básicamente la petición o peticiones que se realizan de manera clara, positiva y precisa, ¿sí? Algunos autores entienden que también dentro de los términos del petitorio se debe hacer o se debe indicar dentro del petitorio también nuestro objeto de demanda, es decir, por ejemplo, hicimos una demanda de daños y prejuicios que se condene por daños y prejuicios a la persona XX, también se incluiría dentro del petitorio. Esta es la opinión de algunos autores como el doctor Guillem. Sin embargo, la mayoría de la doctrina entiende que el petitorio tiene que ser el objeto inmediato de nuestra demanda, o sea, que nos tengan por presentado, parte de omitiliado, que se dicte la sentencia de condena. Muchas veces incluimos también en el petitorio el tema de los honorarios, que, por ejemplo, sean en el orden causado o que los honorarios vayan contra la persona que, digamos, perdidiosa o que pierde el proceso, etcétera. En síntesis, es una enumeración de lo que el actor específicamente le peticiona al juez, ¿sí? Bien. El inciso número 10 del artículo 156 trae una novedad en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad porque establece que se debe determinar o se debe indicar con precisión cuál es la norma que yo pretendo declarar como inconstitucionalidad. Acá da recomendaciones en cuanto a que tengo que establecer cuál es la norma atacada, cuáles son los fundamentos, las normas constitucionales que han sido violadas, los antecedentes jurisprudenciales, si es que lo tengo, la solución pretendida, etcétera. Entonces, pregunto, ¿ustedes creen que esto es un requisito de la demanda? Es decir, ¿podría existir una demanda que no invoque una inconstitucionalidad? Sí. Sí, podría existir. Por lo cual, lo recomendado o lo que tal vez hubiese sido lo lógico es que se incluya en un artículo posterior o en la parte general del código y no como un requisito de la demanda del 156. Pero bueno, así está y así debe ser analizado. Bien. Creo que ahí daríamos por finalizado los requisitos específicos o esenciales de nuestra demanda. Ahora iríamos a lo que son los efectos de la demanda. Para que sepan, así, no sé después, digamos, si podrán tener acceso o no, yo armé un trabajito de todo esto que se está ahí analizando en estas tres clases o en los efectos a los que quedó alumnos que no han podido estar y también los que les interese puedan leerlo y tener como un contenido tal vez un poco más ordenado de la unidad. Bien. ¿Qué pasa con los efectos de la demanda? Acá, esto también lo pueden escribir por Lino Palacio o Carlos Calvi. Existen dos grandes clasificaciones en cuanto a los efectos de la demanda. Algunos hablan de los efectos de la interposición de la demanda y los efectos que genera la demanda por su notificación. ¿Sí? En cuanto a los efectos de la interposición de la demanda, los autores diferencian entre efectos sustanciales y efectos procesales. Los efectos sustanciales son los que provienen específicamente del derecho de fondo, es decir, que provienen específicamente de la norma sustancial, y los efectos de carácter procesal son los que aparecen justamente en nuestro código. Yo acá les he puesto algunos. En cuanto a los efectos de los efectos de la demanda, por lo que les dije, el que está interesado, puedo leer mi táctil, y si no puedo leerlo de Lino Palacio o cualquier otro autor que trate el texto. ¿Sí? Bien. A modo de ejemplificar esto, ¿cuál sería un efecto sustancial de nuestra demanda? Bueno, interrumpe el plazo de la prescripción. Ustedes saben, en el cual no estudiaban obligaciones, que la interposición de la demanda, independientemente de que sea realizada, entonces, en competente o en tribunal incompetente, interrumpe nuestro plazo de prescripción y se considera una notificación fehaciente para el demandado, por lo cual el plazo de mi acción va a quedar interrumpido por la prescripción. ¿Sí? Bien, otro de los efectos que aparecen sustanciales tiene que ver con el derecho, los derechos reales, específicamente estudiados en el privado 5, una materia sumamente interesante y completa, donde se establece que el hecho de haber interpuesto una acción posesoria no me permite a mí iniciar el juicio petitorio hasta tanto se resuelva la acción posesoria. Ese sería otro efecto de la demanda desde el punto de vista sustancial. También desde el punto de vista de las obligaciones, en este caso determinan las obligaciones alternativas, era aquellas en que el actor tenía la posibilidad de elegir entre una obligación y otra obligación, una vez que interpone la demanda y determina en su objeto cuál es la obligación que ha elegido, genera un efecto en este punto. En cuanto a los efectos de la interposición de la demanda en los efectos procesales, bueno, y esto ya lo analizamos en la parte anterior del power, es que determina el objeto de la demanda que luego será el objeto de la sentencia, por lo cual tiene un efecto procesal en el momento de interponerse la demanda, ¿sí? Porque el juez deberá sentenciar de acuerdo a lo que han planteado las partes, ¿sí? El actor al interponer su demanda y el demandado al contestar. Bien, a su vez genera la obligación para la justicia y obviamente también para el actor de promover la instancia, que si no se promueve generaría lo que nosotros conocemos como caucidad de instancia. Tema muy importante que será analizado seguramente posteriormente, igual creo que en la parte general ya algo estudiamos de este tema. Bien. Y finalmente, en cuanto a los aspectos procesales, genera el estado de la independencia, porque una vez que se abre el proceso y aparece una nueva causa, el expediente queda en estado de resolver y genera el estado de vice-pendencia, dándole la posibilidad al demandado posteriormente de plantear su excepción, ¿sí? De previo y especial promoción. Bien. Me dijeron que fuera rápido, me parece que lo estoy atormentando un poco. Bien. Luego tenemos los aspectos de la demanda en cuanto a la notificación que se le produce al demandado. En este caso, existen efectos de naturaleza sustancial, como por ejemplo, colocan mora al demandado. Esto es muy común en las obligaciones que no son de plazo determinado, porque si nosotros tenemos un contrato que vence el 26 de agosto del 2020, la mora va a ser de manera automática, ¿sí? Solo han estudiado una obligación. Pero existen otras demandas en las cuales para colocar en mora al demandado es necesario emplazarlo específicamente, otras obligaciones. ¿Cuál sería un ejemplo de colocar en mora al demandado? Bueno, un caso es el de los alimentos. Cuando yo interpongo la demanda como mamá, por ejemplo, y voy a solicitarle alimentos a un padre o viceversa, una vez que interpongo la demanda y este ha sido notificado, a partir de ese momento debe los alimentos al niño, ¿sí? Bien. Y en cuanto a los efectos procesales de la notificación, podemos decir que se produce la extinción de la ampliación de demanda para el actor. O sea, a partir de este momento, el actor ya no podrá ampliar ni modificar el contenido de su demanda, sino que se deberá ajustar a lo específicamente determinado en aquel contenido. Podría pasar que, a la demanda, una ampliación, que ambas son notificadas, una vez que se notifica, ya no podría volverse a ampliar esta demanda. Si al actor le faltó algo por reclamar, deberá iniciar otro proceso. Y, finalmente, produce la extinción del proceso, requiere, en realidad no produce la extinción, requiere del consentimiento del demandado para que se produzca la extinción del proceso. Esto lo establece el artículo 82, si no me equivoco, del Código Procesal de nuestra provincia, que diferencia entre la extinción del proceso y la extinción de la acción. Que una vez que la demanda ha sido notificada, produce la extinción de, genera que el demandado preste su consentimiento para que se extinga el proceso, a diferencia de la extinción de la acción que no requiere del consentimiento del demandado. ¿Sí? Bien. Ya estaría terminado el tema de demanda, mágicamente, no sé cuánto nos hemos demorado, pero creo que ha ido bastante rápido. Sí, lo que nos queda por, les hice este pequeño cuadrito para que ustedes puedan analizar esto que vamos a comenzar con demanda, o que comienza con la demanda, este proceso de conocimiento, y que va a finalizar con una sentencia. Existen tres grandes etapas dentro del proceso de conocimiento, la demanda prevista en el artículo 156, el traslado de nuestra demanda, que en el caso del proceso de conocimiento es de 20 días, para que el demandado comparezca, responda, ofrezca pruebas, admite, admita o niega categóricamente los hechos, etcétera. Y de esta contestación que aparece en el proceso, se da un traslado a el actor para que amplíe su prueba respecto a los hechos nuevos que han sido invocados en la contestación de la demanda. Esto lo van a analizar específicamente con la doctora Merletti, así que, bueno, se los dejo para que lo analicen posteriormente. Luego tenemos la etapa probatoria, que comienza con la audiencia inicial. En esta etapa probatoria dijimos que existían diferentes etapas dentro de la prueba, el objecimiento que se produce en la etapa probatoria, la admisión que se produce en la audiencia final, la sustanciación que se va a producir durante toda esta etapa probatoria, e incluso se va a sustanciar algún tipo de prueba, que es la prueba a rendirse de manera oral, en la audiencia final. Luego tenemos la audiencia final, la etapa de agregatos y la sentencia, que estarían todos incluidos dentro de la última etapa de nuestro proceso de conocimiento, que es la etapa de discusión y sentencia. Bien, una cuestión por ahí interesante es que los agregatos en este nuevo código son de carácter oral y las partes cuentan de un plazo para alegar de manera oral, pudiendo ampliarse con unos minutos más. Y el plazo para dictar sentencia, que es de 30 días, esto ya lo saben y lo dicen. Bueno, y acá les dejo un pequeño modelo de una demanda de años y perjuicios para que vean más o menos cuál es la idea del contenido de nuestra demanda. Y, bueno, espero que les sirva y les sea útil. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero haya sido interesante la clase. Gracias, Emma. Muchas gracias. De nada. Bueno, espero que les haya gustado el clase y no haberlos aturdido de información. Gracias. Sé que la mayoría de ustedes están por rendir, así que, bueno, mucha suerte. Gracias, profe. Éxitos. Te diría, y si fuese necesario, suerte. Yo no, dice Vanessa, bueno. No hay nada. Bueno, Norita, sirvió el tema de las preguntas. No sé si queda algo importante de este tema o si tienen alguna duda. Profe, yo quería hacer una pregunta. Sí, justo preguntamos juntos. ¿Preguntamos? Se sortea la pregunta. ¿Pregunto yo? Sí, 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 yo quería hacerle una pregunta, profe, con respecto a cuando usted dijo que el actor en la demanda debía ofrecer toda la prueba que ahora hace en su poder. qué tipo de prueba es la que debería ofrecer en este caso. La instrumental, la pericial, la documental, porque entiendo, bueno, sé que obviamente son pruebas diferentes, diferentes tipos de pruebas, pero esa es la duda que tengo. De estas, de la documental, la informativa y la pericial, ¿cuáles son las que el actor debe ofrecer? Claramente las que tienen su poder. Pero digo, si todas las que tienen su poder, ¿podría ofrecerlas todas juntas con la interposición de la demanda? La respuesta es que no podría, debe ofrecerlas todas con la interposición de la demanda. todas son todas. Es el momento de procesar lo oportuno para ofrecer nuestra prueba, así que tiene que incluirse todas en este momento. Bien. Gracias. Profesor, quería agregar que me parece que Javier, estabas, hay que ver la diferencia entre ofrecer y acompañar o producir la prueba. La pericial tal vez vos no la tengas, no la puedes, puede que la tengas producida al momento de presentar la demanda una pericial de parte, pero es excepcional. En general, vos la ofrecés para que se produzca después, pero el ofrecimiento de la prueba tiene que ser con la demanda. Tienes que saber los momentos. Claro. Que se produzca después sería el caso de que se sortee el perito, que se nombre ese perito, que ese perito acepte el cargo, que presente la pericia, que se observe. Todo eso va a pasar durante la etapa aprobatoria, pero yo, si yo necesito, por ejemplo, un perito médico, un perito mecánico, sí o sí debo ofrecerla con mi demanda, o sea, solicitar que se nombre un perito para que conteste tal y tal y tal situación puntual. ¿Entiendes? Sí, 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 estaba viendo en una de las clases del año pasado, creo, que el productor Rizzo, si no me equivoco, decía que a veces la prueba pericial es mejor presentarla de parte porque podría pasar que durante el lapso del proceso el perito o no acepte el cargo o se demore en la pericia y demás y eso nos atrasaría el proceso. Entonces, si existe la posibilidad de presentarla con la demanda de parte, es mejor. Claro, existen excepciones de la naturaleza misma de la acción requiere de esas pericias de parte, por ejemplo, pericia médica para saber, por ejemplo, el grado de incapacidad de una persona en el caso de un daño y perjuicio o un accidente de trabajo, cuál es el grado de incapacidad que tiene esa persona luego del accidente. Entonces, en esos casos sí o sí va a existir una pericia de parte que se va a ofrecer con la demanda. Independientemente de que también vaya a realizarse una pericia oficial, si se quiere, dentro del proceso para poder analizar, para poder determinar cuál sería el grado de incapacidad específica de la persona. No sé si me entiendes del ejemplo. Sí, 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 perfecto. Y si obre mi poder en ese caso como actor, fotos, videos, que serían prueba documental, ¿también las puedo acompañar? Todo, todo. Y aquí es la prueba, que esto también es interesante, la prueba hoy en día se incorpora todo en un mismo formato, que es un formato PDF que se sube por la MET, yo se lo expliqué, creo, la clase pasada, esto, hay cierta documentación que no es digitalizable, o sea, que yo no la puedo convertir en un PDF, como por ejemplo puede ser un video, en tu caso debería acompañarlo en un pendrive o en un CD. Una consulta, usted nos dijo recién, o sea, lo preguntó a la clase mientras estaba dando la exposición, de si podía existir la posibilidad de presentar una demanda sin prueba, y usted ahí contestó que sí, luego de que contestaron unos compañeros, y me genera la duda como una contradicción, ¿sí era el único momento procesal en el que nosotros podemos ofrecer la prueba? ¿Qué viabilidad tendría la presentación de una demanda si no acompaño prueba? O sea, ¿cuál sería el sentido y en qué fundaría mi derecho? Claro, entiendo tu pregunta, yo la verdad nunca he presentado una demanda sin prueba, pero podría existir una demanda sin prueba porque la prueba obra en poder de un tercero, se me ocurre, o que la prueba esté en otro expediente que yo remita como una EB, que remita este expediente, en cuyo caso no tengo la prueba para acompañarla en ese momento. No sé, doctora Merleti, si a usted le ha pasado algún caso de una demanda sin prueba. Es lo más extraño, pero sí puede ocurrir cuando hay una discusión de derechos, entonces, cuando las partes están discutiendo el derecho aplicable, porque están de acuerdo en cuanto a los hechos y a las consecuencias que han producido esos hechos, entonces, pueden presentar una demanda sin pruebas y como la discusión es de derecho, es allí donde el juez va a poder declarar la cuestión de puro derecho en la audiencia inicial. Claro, se me ocurre el caso de una acción declarativa de certeza también, por ejemplo. Que tendría que ser una aplicación estricta del derecho, o sea, porque cuando hay una declaración de puro derecho para no necesitar pruebas es porque la discusión no se funda en hechos, sino que es en la aplicación del derecho, nada más. Les diría que es una demanda muy arriesgada presentar una demanda sin pruebas, porque no sabemos cuál es la actitud del demandado. Un caso reciente que todos pueden llegar a conocer es el caso que se presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad respecto a si la persona que tiene que acceder a la Corte tiene que tener la práctica de dos años contra una X cantidad de años en la profesión de abogado. ¿Qué significa la profesión de abogado? Ese es el juicio. No hay una cuestión de hecho. Creo que nace como una acción declarativa de certeza fue el caso de la doctora Dey en el cual se determinaba si cumplió o no los requisitos para integrar la Corte Suprema. En ese caso habría una demanda sin prueba porque justamente lo que se necesita es que el juez diga si cumplió o no un determinado requisito legal. bien, muchas gracias profe. Yo quería hacer una pregunta Nora, una pregunta más que ya pasamos de tema ¿te parece? Sí, sí. Bueno, Álvaro, gracias. Gracias. Si a la pericia la acompaño con la demanda ¿se le da el tratamiento de una prueba documental en el curso del proceso Sí. Sí. Cuando se acompaña la pericia en forma anterior porque también uno de los requisitos ahora que tiene la demanda que le da la posibilidad que el abogado presente todas las medidas de prueba o las medidas de instrucción que tenga en su poder entonces si hace hacer una pericia extrajudicial y la acompaña es una prueba documental para el proceso acuérdense que en la demanda ahora la diferencia que hay con el código anterior es que en el código anterior solo se ofrecía la prueba documental y la prueba instrumental y el resto de la prueba se ofrecía cuando se abría la causa prueba en cambio ahora el periodo probatorio comienza con la demanda porque es la única oportunidad que tiene el demandado para ofrecer la prueba entonces tiene que ofrecer todas las pruebas que cree que va a utilizar en el procedimiento a los efectos de convencer al juez y crear la certeza para que viste la sentencia correspondiente o sea que tenemos una sola oportunidad para ofrecer la prueba que es con la demanda gracias ¿podría darme una definición de hechos conducentes o un ejemplo? Estoy pensando en un ejemplo Ema ¿escuchas? ¿estás? ¿cómo? ¿estás? no te escuchamos ¿se escucha? ahora sí Estoy pensando en un hecho conducente Nora no sé si te ocurre a vos alguno pero básicamente es aquel que hace a nuestra pretensión específicamente o sea que tiene relación directa con lo que yo estoy reclamando sería por ejemplo el caso una acción que me está ocurriendo una acción de admiro y perjuicio donde hay un accidente de tránsito la dirección en que iba el automotor si va de norte a sur y determina la forma en que se ha ocasionado el impacto es un hecho conducente a los fines de determinar lo que yo estoy solicitando no sé si te queda claro no sé quién fue a una alumna creo que fue que preguntó esto si yo fui arena no tengo la cámara ah bueno no sé si entendés el ejemplo si pero a mí la profesora en el examen preguntó que definirá hechos conducentes y es más fácil con un ejemplo porque de hecho fue el ejemplo que yo también di y quería saber pero para dar el concepto porque lo he buscado y no lo encuentro los hechos conducentes son todos aquellos hechos que en la teoría del caso que vamos a plantear cuando organizamos la demanda nos dan la guía para demostrar qué es lo que tenemos que probar o sea normalmente son la normativa que tenemos en el derecho sustancial y que vamos a configurarlo en el hecho que vamos a invocar y el hecho conducente es aquel que me lleva a demostrarle al juez que me corresponde el derecho que estoy invocando suponete si seguimos con el mismo ejemplo de EMA en un accidente de tránsito cuando se realiza o se opone una demanda es a los efectos de obtener una indemnización esa indemnización de donde proviene del derecho sustancial que dice que el que causa un daño a otro tiene la obligación de indemnizar ¿cuáles son los hechos que voy a invocar? aquellos que me demuestren y me lleven a probar el daño que se ha causado a los efectos de ser beneficiario de la demanda o del objeto de la demanda o la pretensión que se invoca a los efectos de convencerlo al juez ustedes piensen que el juez es una persona que no conoce los hechos porque no conoce todo lo que ocurre entonces perdón sería Luciana no sé si te quedó claro el tema del hecho conducente es el que hace al objeto de mi defendración o al objeto de mi defensa es decir aquel que tiene una relación directa con lo que yo estoy reclamando o con lo que yo estoy solicitando en el ejemplo que yo te daba sería el caso de que si ha sido yo quiero demostrar la culpa de la otra persona en el accidente de tránsito que iba de norte a sur y que por ir en contramano genera el accidente o genera el cruce entre los automotores bueno sería un hecho conducente a los efectos de terminar la culpa de la persona que venía manejando yo quería hacer un comentario les pido disculpas porque me llamaba la oficial de justicia del tribunal por eso atendí yo quería hacer un comentario respecto a los hechos conducentes el silogismo que tienen las lógicas jurídicas es el siguiente las normas contienen una hipótesis de hecho y la atribuyen una consecuencia jurídica es decir si pasa A entonces la consecuencia es B y lo que uno tiene que tratar de demostrar que es el hecho conducente es en la vida real que pasó A por ejemplo si se incumple un contrato entonces se puede reclamar su cumplimiento eso lo dice la norma el hecho conducente es ese incumplimiento de contrato entonces uno tiene que tratar de determinar todos los hechos que sean los que están incluidos en la hipótesis práctica que contiene todas las normas jurídicas ¿está contestada la pregunta? sí, sí, gracias bien repasamos filosofía del derecho y todo sería que no que no en la resolución del pleito claro gracias no te escuché no me escucho serían aquellas que inciden en la resolución del pleito y sí son esos hechos que llevan ¿no es cierto? a demostrar ya sea el hecho afirmativo o el hecho negativo cuando se niega en la responsabilidad objetiva suponete que la víctima puede probar el demandado puede probar la culpa de la víctima o de un tercero entonces ese es un hecho conducente que lo va a tener que probar para eximirse de responsabilidad porque si no va a quedar incluido en la norma porque la norma presume que la responsabilidad es objetiva gracias bien si les queda alguna pregunta de consulta la hacemos en la consulta nos quedan media hora de clase vamos a tratar de avanzar con la segunda unidad ¿algo más ahí más? no 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 estoy agradeciendo en el chat escrito para no interrumpirte muchas gracias por la atención por las preguntas por haberme acompañado desde la distancia de una camarita que difícil gracias a vos gracias también Rodrigo Genia Nora y todos los que participaron de la clase también para para orientar o por ahí para aproximar un poco más los temas bien vamos entonces a seguir con el tema de la de la unidad 2 ya hemos planteado ¿no es cierto? hemos visto todos los requisitos de la demanda y la demanda se concreta y queda perfeccionada con el momento de la notificación o sea que cuando se notifica el traslado de la demanda a la parte contraria o sea quién es es el demandado decimos que queda trabada la lit a partir de allí cuando el demandado recibe la notificación con el traslado de la demanda va a comenzar el el derecho del del demandado de ejercer esta acción de defensa que a él le corresponde o que también pueden ser defensas de oposición o excepciones de todas maneras yo en la parte general ustedes acá lo hemos visto con respecto a las notificaciones que es un tema que tiene que quedar claro que lo van a ver también en la práctica o cuando hagan los tips con los con los escritos los profesores entonces van a poder concretar toda esta actividad de lo que es la notificación y cuando comienzan a regir los términos los términos para las partes nos vamos a dedicar ahora a analizar cuál es la actitud que va a tener el demandado con este traslado que recibe la demanda entonces podemos decir de que el demandado va a ejercer su derecho constitucional de defensa que estas defensas nos va a poder interponer a través de las oposiciones o de las excepciones las oposiciones que va a poder deducir el demandado van a estar relacionados con la defensa o con la aceptación de los hechos que ha narrado el actor pero en primer medida lo que deberá analizarse es si esa demanda está propuesta en debida forma porque como lo analizamos y lo analizó EMA ustedes han visto que la demanda tiene determinados requisitos que son los requisitos fiscales los requisitos generales y los requisitos específicos de la demanda estos requisitos es lo primero que tiene que analizarse para contestar la demanda cuando a la demanda le falta alguno de estos requisitos esenciales que hemos visto nace la posibilidad de oponer defensas de oponer excepciones estas excepciones del código las denomina las excepciones de previo y especial pronunciamiento que están enunciadas en el artículo 168 del código esas excepciones van a poder ser deducidas al momento de contestar la demanda o sea que acá tenemos una diferencia con el código anterior porque en el código anterior se debían oponer en los primeros 10 días del término de defensa o sea que el traslado de la demanda era por el mismo tiempo o sea que era por 20 días en el código anterior las excepciones previas debían oponerse dentro de los 10 días en el código actual conjuntamente con la contestación de la demanda se podrán oponer las excepciones de previo y especial pronunciamiento si es que hubiese algún defecto en la demanda que se ha interpuesto bien estas excepciones que se llaman de previo y especial pronunciamiento pueden ser de dos tipos excepciones dilatorias y perentorias que hacen que se van a calificar de acuerdo al efecto que tienen en su oposición y de cuándo se van a resolver las perentorias se van a resolver en forma previa y las dilatorias se van a resolver en forma previa y las perentorias se van a resolver en la sentencia estas excepciones pueden ser de acuerdo a los requisitos formales de la demanda y el código las enumera hablando de la excepción de incompetencia esta es la primera que nos propone el código y por qué porque es muy importante controlar la competencia del juez si bien el juez tiene la facultad de revisar todos los requisitos de la demanda al momento de que se provee la demanda y que se dicta el primer decreto y que si hubieran defectos importantes los puede mandar a corregir para qué para tener un proceso sano pero qué ocurre que a veces estas estas correcciones no se hacen o se dejan para que las partes las observen o puedan deducir estas excepciones que nos da el código por respecto a la excepción de previa y especial pronunciamiento de incompetencia normalmente las el juez controla aquellas excepciones que las puede controlar de oficio con respecto a la incompetencia que sería la de materia la de grado y la de cuantía pero nunca controla de oficio la competencia territorial recuerden todos los principios generales que ya vimos y no los vamos a entrar a enumerar en la excepción de incompetencia entonces esta es una excepción que pueden utilizar las partes cuando entienden que el juez que les ha dado traslado que está interviniendo en el proceso no es el juez que le corresponde la competencia ya sea por territorio por grado por cuantía o por materia otra de las excepciones que pueden excepciones previas que se pueden oponer es la excepción de cosas juzgadas la excepción de litis pendencia la excepción de cosas juzgadas cuando se deduce tiene un requisito para ser planteada que es el de acompañar la sentencia que se haya dictado por el mismo objeto de litis y si fuese la de litis pendencia el requisito que nos da el código es que se debe acompañar la demanda de la cual ya se ha interpuesto es otra demanda o que está en trámite otra demanda con el mismo objeto la litis pendencia además puede ser por conexidad de objeto y de sujetos o sea que eso va a ser una excepción en la cual va a ser objeto de prueba y que se va a tener que deducir en el término y con los requisitos que requiere el código después tenemos otras excepciones como es el defecto legal en el modo de proponer la demanda esto es una excepción que debe ser controlado el objeto de la demanda ustedes vieron cuando en los requisitos generales uno de los elementos esenciales de la demanda es el objeto porque en el objeto es donde queda determinada la litis o sea lo va a enmarcar al juez en los límites de lo que va a poder resolver lo que no está expresado en el objeto de la demanda no va a ser no puede ser objeto de litis por eso nos decía Emma que debía ser de una forma precisa concreta y donde debe quedar plasmada la pretensión del actor y todo lo que reclama y cuál es la extensión de su pretensión entonces el marco del litigio va a ser siempre el objeto de la litis si este objeto de la litis no es claro no es preciso y el demandado no entiende lo que se le está reclamando puede plantear esta excepción de de oscuro nivelo porque no se entiende lo que se le está reclamando otra otra de las excepciones procesales que se pueden deducir es la de falta de personería o la de falta de capacidad procesal para desarrollar el procedimiento en estos casos va a estar relacionado con la personería que invoca el actor conforme a las normas generales que ya hemos visto en en el código procesal cuando nos dice cómo deben comparecer las personas al proceso o sea que si la persona no tiene el debido poder o no comparece realmente el sujeto que le corresponde al derecho va a poder ser reducida esta excepción de falta de personería o también se puede deducir una excepción previa de falta de legitimación de sustancial activa o pasiva ¿por qué? porque el legitimado o sea quien viene a deducir la demanda no es la persona que le corresponde ejercer la acción o que tiene el derecho para ejercer esa acción otra de las excepciones otra de las excepciones que se pueden deducir son tipos sustanciales como son la transacción la conciliación el pago la innovación o sea que son situaciones ya no de formas procesales sino de las formas sustanciales en las cuales ya las va van a atacar el objeto de la litigio en cuanto a su contenido sustancial supónganse que una persona que reclama una suma determinada de dinero a través de un proceso de conocimiento o puede ser de cualquier otro de los tipos de procedimiento y ese esa obligación que se está reclamando ya se haya pagado entonces en ese caso va a poder oponer una excepción de pago esa excepción de pago no se va a resolver en forma previa sino que se va a resolver en la sentencia o sea que ya no son dilatorias sino que son excepciones perentorias bien todas estas excepciones que enumera el código como dijimos van a ser van a poder ser deducida en el término de contestación de demanda de estas excepciones se le va a dar traslado a la parte contraria o sea que el primero que está autorizado para oponer las excepciones previas es el demandado porque es el que va a controlar los requisitos de la demanda si tuviera que oponer estas excepciones y necesitar ofrecer pruebas para acreditar sus hechos invocados o la falta de requisitos formales o sustanciales de la demanda las va a tener que ofrecer también junto con la contestación de demanda de esta contestación de las excepciones previas si se les da trámite y se el juez va a tener que suspender el procedimiento principal y se le va a dar traslado al actor de la contestación de demanda y de las excepciones previas al actor el actor en su contestación de traslado va a tener la oportunidad de contestarlas y de ofrecer su prueba en mi código en su redacción actual dice que opuesta a las excepciones y contestado el traslado de las excepciones si se hubiera ofrecido pruebas se suspende el procedimiento principal se admite la prueba se produce la prueba en el término de 10 días y se le da intervención al ministerio fiscal ¿por qué va a intervenir el ministerio fiscal? porque generalmente en estas cuestiones de las excepciones previas está el orden público interesado entonces como hay orden público interesado debe de intervenir el ministerio fiscal concluido este trámite el código nos dice que se levanta la suspensión y que continúa el procedimiento ¿por qué? porque en la audiencia inicial nos dice que estas excepciones se van a resolver en la audiencia inicial es en este momento donde vemos como que el código no previno esta resolución anticipada de las excepciones previas lo cual nos van a influenciar en la audiencia inicial si la resolvemos en la audiencia inicial produciéndonos una paralización de esta audiencia inicial y lo que no se quiere es que esta audiencia inicial se suspenda entonces por aplicación de los protocolos de la de la corte los cuales se dictaron y esta resolución se dictó antes de la entrada en vigencia de nuestro código para poner en funcionamiento la oralidad se ha tomado como práctica de que estas excepciones previas deberán ser resueltas antes de la audiencia inicial es más el código nos dice que cuando se resuelven estas excepciones previas el auto que las resuelve es apelable con efectos suspensivos entonces yo creo que lo lógico procesal el razonamiento es esta aplicación que se está haciendo de la aplicación del protocolo a los efectos de que no influyan en el desarrollo del proceso y lo retarde o que fracasen audiencias iniciales cuando realmente en la oralidad lo que interesa es la concentración de actos procesales a los efectos de la celeridad y llegar en forma más rápida a la sentencia o sea que esta sería la situación de las excepciones de las excepciones previas ahora una vez resueltas estas excepciones previas van a tener distintos efectos con respecto al procedimiento si son las que se resuelven en forma previa antes de la audiencia inicial si es una excepción de incompetencia el código nos dice de que la vamos a tener que remitir al juzgado que sea competente en el código anterior la excepción de incompetencia decía que se debe archivar se debía archivar la causa en definitiva yo creo que la postura que ha tomado el código actual es a los efectos de hacer un ahorro de las tasas de justicia lo que entiendo que es criticable es que en definitiva el juez que se está declarando incompetente es el que tiene que elegir a quien le va a que juez le va a enviar o le va a remitir o sea que ya la competencia la está calificando de oficio el tribunal y hay situaciones que a veces se pueden remitir y hay situaciones que a veces no se puede remitir como ocurre en los procesos monitorios porque si cuando se inicia un proceso monitorio y se dicta una sentencia monitoria y se y la el demandado cuando se notifica la sentencia monitoria ejerce la oposición de incompetencia y esta excepción de incompetencia pues se viable y se admite ya se agota el objeto del litigio porque ha prosperado la oposición entonces habría que archivar la causa para que el actor lo inicie en el tribunal correspondiente porque un proceso con sentencia no se puede remitir a otro juez para que lo tramite porque ya se agotó el objeto de la litigio a través de las sentencias que se dictó en este caso hay jurisprudencia donde han manifestado que corresponde que el expediente se archive sería una excepción y una solución jurisprudencial pero el código nos dice que cuando son excepciones de incompetencia deben ser remitidas al tribunal competente si fuese una excepción de cosa juzgada o litigio pendencia en estos casos lo que corresponde sería archivar el procedimiento con el cual no podría seguir el proceso adelante y si correspondiera la parte podrá iniciar un nuevo proceso ahora si la litigio pendencia fuera por acumulación objetiva o subjetiva se deberá remitir al juez que está entendiendo en las causas que tienen conexidad ya sea objetiva y subjetiva con respecto a la litigio pendencia que se resuelve cuando estas serían las resoluciones para las excepciones de previo y especial pronunciamiento cuando se oponen excepciones que no son de especial pronunciamiento sino que se tramitan con todo el procedimiento como sería una excepción de pago o a veces en la excepción de prescripción que es una excepción sustancial tiene que ser muy muy evidente o de prueba cierta para que se le dé un trámite previo porque normalmente se difieren para el dictado de la sentencia porque esas excepciones necesitan de pruebas que van a surgir del procedimiento de conocimiento que se va a desarrollar y se van a resolver en la sentencia final que se dicte en este proceso de conocimiento bueno esto es lo que podemos decir con respecto a las excepciones así muy rápido y creo que con este tema vamos a cerrar la clase de hoy si tienen alguna pregunta me quedo a disposición de ustedes y después vamos a seguir con la consulta o sea si los que se van a quedar a consulta tienen alguna pregunta anótenla y la hacemos en la hora de consulta y para los que están cursando si les ha quedado alguna duda me la pueden plantear si Brunela Profe Profe disculpe ah si yo quiero saber en qué momento se puede plantear una excepción de incumplimiento en la contestación de demanda ah bien todas lo que pasa es que hemos visto las excepciones ahora después en la clase que viene vamos a seguir con la contestación de demanda entonces vamos a ver qué es lo que se puede expresar o qué se debe expresar en la contestación de demanda que es donde se ejercita el derecho de defensa y es la oposición a la acción pero por ahora hemos visto nada más que las excepciones o sea excepciones previas que están previstas en el código bien gracias alguna otra pregunta o los despedimos hasta la clase próxima que les había propuesto yo al principio de que nos pusiéramos de acuerdo si no tenían inconveniente los alumnos que están cursando que demos la clase del lunes yo no tengo problema pero yo curso y no van a responder cuestiones que rindan la mayoría o que en la semana que viene mesa de exámenes comunes ordinarias entonces estarían suspendidas la actividad de las clases y si tenemos muchos alumnos que rinden y que sería una complicación dar clase y vemos lo que hacemos y si no fijamos la próxima clase para el lunes que te quede ¿cómo? en las listas me parece que no había nadie del plan nuevo para rendir entonces claro sí con respecto a nuestra materia pero no sé si no rendirán otras materias los del plan nuevo que si si la mayoría tuviera inconveniente por norma de la facultad no tendríamos clase Eugenio ¿qué opinas? Sí lo que pregunta la propia Norgita es lo siguiente si ustedes estarían dispuestos a cursar si nosotros les damos clases el lunes y miércoles de la semana que viene porque no estarían técnicamente obligados a tener clases en la semana de mesa en donde no hay clase entonces la pregunta es si nosotros nos damos clases el lunes del miércoles ¿ustedes estarían? no los perjudicamos porque rinden otra materia y van a estar esta semana complicada esa es la pregunta por lo menos Gabriel dice que no tendría problemas y hace un rato otra chica que no se fue también dijo ahí Mica dice que cursarían el tema es que tenemos perfecto dicen que sí que pueden tenemos poquitas clases y la idea y la idea de la cátedra es aprovechar si ustedes pueden la semana que viene y darles clases bueno por lo que ahí nos van contestando ahorita hay varios tipos que sí pueden así que bueno sí darían clases el lunes y el miércoles si no tenemos exámenes que no nos pasan ningún examen de listas con alumnos les estaremos mandando el link para que entren a la clase y trataremos de aprovecharlo porque después tenemos exámenes que sí vamos a tener el día 7 y el día 28 en esta en este mes entonces son muchas fechas de exámenes serían 3 esta semana después la la del 7 y después la del 28 entonces yo creo que nos quedaríamos sin clases para poder avanzar en el programa claro sería en el horario de tarde chicos ahí preguntan en qué horario en el horario en el mismo claro en el horario normal en el aula virtual nos vamos a dejar el lunes a la a la mañana colocado el link de la clase de la tarde a los chicos que están estudiando para los finales que les va a pasar a Enrique que está coordinando el grupo bien ¿sí? muy bien quedamos de esta manera gracias por la paciencia por escucharnos de esta forma virtual de aceptar nuestro apuro de quererles enseñar algo y de que no se nos pase el cuatrimestre sin actividad hasta luego hasta luego y ahora vamos a seguir con la consulta así que quienes quieren hacer consulta se quedan perfecto perfecto bueno había un estudiante que les había pedido la palabra ¿está por ahí? bien si profe yo ajá yo le había mandado un mensajito no sé si hay una lista pero para que me anotara si yo lo vi ah perfecto